Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Le presento el corte informativo de México al Día. De gira por Ensenada, Baja California, el presidente Enrique Peña Nieto conmemora el Día de la Marina 2015. Ahí mismo inauguró la exposición marítima y encabezó la ceremonia de abanderamiento del buque San Jorge. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero emitió una alerta a 81 municipios para activar los protocolos correspondientes debido a la cercanía de la tormenta tropical blanca. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural para el municipio de Acuña, Coahuila, por el tornado que azotó la zona el pasado 25 de mayo. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que la elección del próximo 7 de junio no ha afectado a los mercados debido a la percepción de que será una elección en paz y con tranquilidad. La Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de localización y presentación de Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán. Esto luego de que se difundió dos nuevos videos donde aparece Conservando Gómez, alias La Tuta, exlíder de los Caballeros Templarios. Rodrigo Vallejo fue trasladado a la Ciudad de México para que rinda su declaración en la Seido. En el mundo, en la ciudad de Onitsha, Nigeria, al menos 60 personas murieron calcinadas tras el choque de una pipa que transportaba combustible contra una estación de autobuses. El impacto causó varias explosiones en cadena y, de acuerdo con funcionarios locales, conductor del camión cisterna perdió el control tras fallarle los frenos. Y en los deportes, con dos goles de Lionel Messi y otro de Neymar, el Barcelona derrotó 3 a 1 al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. Muchas gracias por su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y, por supuesto, de los noticieros de México al día.